Vives en una nube, pensando en pájaros, pensando en nubes Piensas que es un instante, más bien bonito, con sus diamantes Con sus diamantes Tienes los ojos fijos en el horizonte Están perdidos Como estrella muerta Lejana y triste Sin sus diamantes Sin sus diamantes Vuelgas en la orilla de una nube Y te arrodillas En un monte Te juzgué Del avellano solitario Mira las ventanas Mira las ventanas que te miran Desde el cerro Como si desnuda Fueras a buscarme Para llevarme Sombras Que se disparan Desde las patas Desde las patas Para llevarme A los diamantes 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 A los diamantes Para llevarme 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 A los diamantes